¡Hola! ¿Cómo están hoy? Vamos a hacer unos pequeños frasquitos reciclando botellas plásticas. Vamos a usar también una tijera y es opcional el uso de un poquito de pegamento. Yo los uso para guardar semillas, para guardar cosas muy pequeñitas. Vos usalo para lo que quieras. Para los que no me conocen, yo soy Pablo y esto es Crear y Sepra. Bueno, y vamos a construir este frasco que como ves tiene una tapa a rosca. Yo lo uso, como ya te dije, para colocar semillas. En este caso son semillas de Chaucha Metro, que son las que tenía a mano ahora. Pero es particularmente útil para guardar, por ejemplo, semillas de lechuga, que son muy pequeñitas. O las semillas de mostaza o de mizuna. También es muy útil para guardar alfileres. Bueno, y otro sin fin de cosas que se te puedan ocurrir, que puedan entrar en recipientes de este tamaño. Incluso si usas pegamento, se puede usar para colocar polvos, pastas o líquidos. En algún momento tuve en un recipiente de este tipo, pasta cicatrizante para cuando podo algún árbol. Estoy seguro que ya, ya, ya querés ver cómo se hace este pequeño recipiente. Así que me voy a buscar las herramientas que vamos a usar. Vos mientras tanto suscríbete y ya seguimos. Bueno, elementos necesarios. Una botella, otra botella más de plástico. Con tapa, las dos con tapa. Si son iguales, mucho mejor, mucho más fácil de armar. Si no son iguales, vas a tener que buscar dos tapas que sean equivalentes. Podés usar un poco de pegamento y vamos a usar una tijera. ¿La tijera para qué? Bueno, para hacer un corte. Lo primero que hago es perforar la botella para poder usar la tijera. Vos usá el elemento de corte que quieras. Yo uso la tijera porque me pareció lo más simple. Pero como este mismo método que vamos a usar para hacer este pequeño recipiente se puede usar para muchos otros tipos de recipiente con tapa rosca, vos usá el elemento de corte apropiado para ese tipo de recipiente. Bueno, me puse a cortar. No te estoy mostrando nada. Ahí sí, ahí ves. Fíjate cómo hago el corte. Y en el caso de estas botellas de plástico, no llego hasta la parte dura del plástico. Corto justo por encima. Sin forzar la tijera. Fíjate cómo hago el corte, lo más parejo que puedo. Y te aseguro que una vez que hagas uno o dos de estos recipientes vas a querer hacer muchísimos más porque son recontraútiles. Por lo menos para mí. Si vos también opinás que es súper útil tener este tipo de recipientes y hacerlos de esta manera con botellas, reciclando botellas, hácemelo saber con un like a este video. Bueno, y así tiene que quedar. Fíjate. Bien parejo. Y esto lo reciclamos. Yo lo llevo a un centro de reciclaje que hay acá. Muchas veces reutilizo esa parte de la botella para hacer alguna otra cosa. Pero básicamente así tiene que quedar. Bueno, llegado a este punto, llegamos al momento del armado. Necesitamos una rosca, una parte de la rosca de una botella y vamos a usar dos tapas para armar este pequeño recipiente. Yo voy a armar uno. Acá, mientras más tapas tengas, mejor. Sobre todo si son distintas. Porque hay que buscar la que mejor encaje en la parte de abajo. Tiene que quedar bien ajustada. No se tiene que salir fácilmente. Esta se sale muy fácil. Encaja bien, pero se sale muy fácil. Con pegamento podría solucionar el problema, pero no es muy conveniente que se salga tan fácil. Esta, esta le cuesta mucho entrar. Por ahí con un poco de esfuerzo podría armarla. Y después vamos a tener unas que no entran para nada. Estas, déjalas para otra ocasión. Voy a intentar con la amarilla. A ver si puedo. Bueno, ahí no encajó todavía. Hay que hacerle fuerza. Hay que hacerle bastante fuerza. Vamos a probar otra vez. A ver si logro enfocar. A ver si le hago una buena presión. Esto debería encajar. Es importante que encaje súper bien. Y que cueste un poco. Porque después no se va a desarmar tan fácilmente. Incluso muchas veces, si encaja a presión, no es necesario usar después pegamento. Ahí encajó un poco. A veces la rosca ayuda. Entonces, esfuerzo la rosca. Bueno, finalmente me cansé. Y voy a usar esta verde. Que le cuesta menos encajar. También voy a hacer un poco de presión. Y la voy a hacer encajar del todo. A veces hay que pararse sobre la rosca. Para que encaje bien. Que es lo que voy a terminar haciendo. Probablemente si no encaja con la fuerza de las manos. Bueno, acá me paré con un pie arriba de la tapa. Y encajó del todo finalmente. Fíjense que quedó bien encajada. Esta no va a necesitar pegamento. Si ustedes quisieran que sea hermético. Entonces sí. Tendrían que haberle puesto pegamento en la rosca. Ahora les voy a mostrar con la otra que voy a armar. Cómo debería uno colocar pegamento. Pero fíjense que una vez que está puesta la tapa de abajo. La tapa de arriba simplemente entra rosca. Y es lo que ustedes van a usar para abrir y cerrar el recipiente. Y eso sería todo de cómo armar este recipiente. Obviamente este no es hermético. Les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer que esto quede completamente hermético. No se vayan. Para que esto quede completamente hermético. Lo importante es usar un pegamento que no sea soluble en agua. Un pegamento plástico. En este caso yo voy a usar pegamento universal. Pero podrían usar, por ejemplo, las pistolas de plástico. Esas que derriten el plástico con calor. Y se usan para pegar plásticos. No habría ningún problema que usen esas. Y básicamente lo que voy a hacer es poner pegamento en los lugares que van a ayudar a sellar este recipiente. Uno es justo en donde esto hace contacto con la tapa. En la parte de arriba. Y también voy a poner sobre el borde en el fondo de la tapa. Ahora les muestro cómo es. Así ven. Esta zona va a quedar en contacto con el borde, con el fondo de la tapa. Entonces ahora cuando yo ponga la tapa, directamente hay pegamento ya puesto en el fondo. Y queda, hay que hacer un pequeño giro para que se distribuya bien el pegamento. Y listo. Esto con otra tapa arriba ya queda completamente hermético. Obviamente este pegamento hay que dejarlo secar. La mayoría suele tardar 12 horas. Si usan la pistola de plástico tarda mucho menos. Bueno, espero que te haya gustado y que te haya sido de mucha utilidad. No te olvides de poner tu pulgarcito para arriba a la izquierda de este video. Y si no estás suscripto, suscríbete al canal. Nos vemos en unos días en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!